Con todo cariño para mis amigos, los que están viendo este video Un saludo a su amigo, Miguel Domínguez, con todos ustedes ¿Sabes lo que dicen por ahí? Pobre Luis Señor, ¿dónde ha caído? Dicen que estoy ciego por tu amor, y que tú juegas conmigo No te pido cuentas corazón, no quiero saber quién es tu dueño Dame lo que tú me puedas dar Corazón, que yo lo acepto Me basta, con un poco de tu amor El que tengas escondido, el que nadie haya querido Que a mí no me importa, no me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo Con un poco de tu amor